Estamos probando Linda Flor Chardonnay de bodega Monte Viejo Vista Flores, en Valle de Uco. Uno de los chardonnays más complejos y más interesantes del mercado doméstico. Fermentado 100% en barricas de roble francés y criado durante 12 meses. Es un vino que presenta las características del chardonnay como fruta tropical, como piña y ananá en nariz, combinadas con unas muy agradables notas de miel que le otorga esta fermentación y posterior crianza en barricas de roble. En boca es un vino sumamente voluptuoso, un vino con carácter, originalidad y personalidad. Tiene una entrada dulce, un gran volumen de boca y un final largo. Es un vino blanco que permite tranquilamente comer tanto carnes blancas como carnes rojas. Por su estructura lo recomiendo servir entre 7 y 9 grados de temperatura. Si te gusta el vino blanco y sobre todo la variedad emblemática chardonnay, te sugiero no dejar de probar Linda Flor Chardonnay. Que lo disfrutes.